La Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia se comprometió a dar cumplimiento al pliego petitorio del Comité Ejecutivo Sectorial del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de que las condiciones laborales del personal sean atendidas y obtengan los insumos para poder realizar sus ocupaciones. Vale la pena recordar que integrantes del gremio se manifestaron afuera del centro INAH en Quintana Roo e impidieron el acceso de los trabajadores. Solamente entró el encargado de vigilancia de piezas arqueológicas bajo resguardo que al ser patrimonio nacional requieren de tratamiento especial. Esto como parte de un paro nacional por las condiciones en las que laboraban, ya que aseguraron que carecen de herramientas e insumos. Hace unos momentos se ha firmado la minuta de trabajo donde el director general del INAH se compromete a darle cumplimiento a las problemáticas que tenemos y pues con esta acción, con este trabajo bilateral queda superado este plan de acción nacional y mañana pues ya es retomar las actividades. El documento establece la necesidad de regularización presupuestal de las condiciones laborales ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, necesidad de herramientas, insumos, uniformes y otros para el trabajo de investigación en gabinete y campo. Asimismo, descongelamiento y corrimiento de plazas laborales dejadas por trabajadores fallecidos o que ya no pertenecen a la institución. De igual modo, pagos de estímulos y apoyos a los trabajadores, así como freno al hostigamiento que sufren los trabajadores de las delegaciones del INAH en las entidades federativas. Con imágenes de Leonardo Hernández para Notivision, César Castilla.